¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Ahora está haciendo mucho frío y voy a preparar un chocolate caliente. Te voy a compartir la receta de cómo lo preparo yo, que espero que te guste. Para hacer este chocolate voy a utilizar un litro de leche. Este puede ser de tu preferencia, puede ser leche de vaca, puede ser leche de almendras, de la que tú uses. Y le voy a poner unas rajas de canela. Estas se las voy a poner aquí para que vaya soltando todo su aroma. Le voy a poner la flama muy bajita para que comience a hervir la canela y toda la leche se sepa con esta canela. Para este chocolate puedes utilizar tablillas de chocolate que ya viene así. O este tipo de chocolate, este es chocolate de Oaxaca. Es un chocolate artesanal, también es mucho muy rico. En esta ocasión yo voy a poner dos tablillas de este chocolate, que es el chocolate artesanal. Este es un chocolate de Oaxaca. Y lo dejamos calentar aquí para que todo se vaya mezclando. Mira, se va derritiendo el chocolate, se va deshaciendo con la leche. Y va tomando también aquí el sabor de la canela. Lo voy a mezclar un poco para ayudarle al chocolate a que se vaya deshaciendo. Mira, aquí todavía se ve. Cuando ya comience a hervir, le voy a agregar una copita nada más de un licor de café. Este puede ser del que tú quieras. Entonces, pongo una copita y se lo voy a agregar. Y lo vuelvo a mezclar todo. Esta combinación de olores y sabores está delicioso. Con la canela, el chocolate, el licor y el café. Queda muy rico, ¿eh? No lo voy a dejar hervir porque no quiero que se haga nata. Entonces, ya que está caliente, apago el fuego. Y lo voy a tapar para dejarlo reposar unos poquitos minutos, nada más. Dejo pasar uno o dos minutos, nada más, para que se asiente licor de café. Y ya lo voy a poder servir. Este chocolate lo podemos acompañar con malvaviscos. Como está muy caliente, pues ahorita se van a ir perritiendo. Y listo. Y este, en verdad, queda más que delicioso. Bueno, pues ahora ya nada más nos falta probar este delicioso chocolate. Mira, los bombones están deshaciendo. Huele riquisísimo, ¿eh? Anímate a prepararlo ahora cuando hace mucho frío. Es muy rico. Bueno, pues les voy a decir qué tal sabe. Exquisito. No dejen de prepararlo y compartirlo con sus seres queridos. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho, que te sirva mucho. Y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos. ¿Qué hará hoy? Adiós. 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 Adiós.